Amigos bienvenidos una vez mas a un nuevo video de este canal Oigan les pido una disculpa de pues Empezando este video no porque Pues me han pedido mucho este video Me han pedido que hable mucho de este tema Pero es que he estado muy ocupado Y no se si se puede escuchar Pero me enferme de la garganta Entonces pues aqui andamos amigos Muy mal Hoy vamos a hablar acerca de Dos noticias de Love by Chance Yo ya no se que pensar Yo ya no se que creer Yo ya no quiero saber nada Porque primero Estos temas Estos problemas de Love by Chance Son como Un sube y baja Primero me dan alas y despues me sueltan un putazo Y despues otra vez me dan alas y despues otro putazo Amigos asi hemos estado En todo el canal Entonces Si ustedes se dan una vuelta en el canal O han visto todos mis videos en este canal Pues saben que ya tengo bastantes videos Acerca de los problemas de Love by Chance Empezamos hablando con New El director de Love by Chance Pues amigos Hace como Que sera El viernes hace como dos semanas Se estreno por asi decirlo El final de la temporada Era el gran final Muchos dicen que dura Muchos dicen que ya hay una version De hasta de 70 minutos Y todo el mundo estaba celebrando Muy padre Muy jijiji Jajaja Y no se si era un fan meeting O era precisamente por eso De el final de Love by Chance Pero ahi estaban como En un convivio En una presentacion Y pues New Agradece este gran apoyo A la serie Que la han estado Siguiendo Siguiendo semana con semana Pero pues tambien Quiere dar la declaracion Oficial De que pues Por su parte El ya no va a hacer Una segunda temporada De Love by Chance Amigos Estas son sus razones Punto numero uno Por todos los problemas En los que se ha metido La serie Si ustedes no saben En cuantos problemas Se ha metido La serie Pues ahi esta mi canal Profundicen en el Mi canal esta lleno De noticias De Love by Chance Y no son bonitas Que si una televisora Cancela Pues su emision Este Los problemas Con los managers Muchos problemas amigos Y pues es algo Que el director De Love by Chance Esta harto Y por eso no quiere Continuar Pues la serie No quiere hacer Una segunda temporada Otra razón por la que No quiere hacer La segunda temporada amigos Es por el error En el que muchas Series caen Y pues normalmente Recaen en las Segundas temporadas Y es que El no quiere El tiene miedo De entregar Un segundo proyecto Mediocre Porque creo Que la vara Esta muy alta Ya que La primera temporada De Love by Chance Pues es Muy buena Es Esta muy bien hecha Entonces como que Se dejo la vara Muy alta Y el no quisiera Entregar un producto Pues feo De mala calidad Con una historia Fea Con una historia Burda Y luego Más aparte Pues el futuro Que no lo sabemos Pero pues En dado caso De que alguno De los actores Ya no quiera estar O no pueda estar En Love by Chance 2 Pues también Pues le quitaría Puntos a la serie Y eso es todo Lo que él se quiere Evitar Y esto es completamente Comprensible Porque La mayoría De las franquicias BL Las segundas Temporadas Llegan a ser Malas Y no me refiero A que sean Malas De que hay Que horror Sin embargo Como que no logran Hacer las cosas bien Y es que Este es un gran problema Que hay En las franquicias BL Que por sacar Muchísimo dinero Se esperan Un año A hacer Una segunda temporada De cualquier cosa Entonces Como es tantísimo Tiempo El que pasa En ese tiempo Pueden pasar Muchísimas cosas Los actores Se pueden enojar Ya no quisieran Estar en esa serie Este Cambian de empresas Cambian de patrocinadores Cambian muchas cosas Como pasan muchas cosas Pues Muchas cosas Ya no se siente Lo mismo De las primeras temporadas A las segundas Y pues Meten más relleno En historias Meten más cosas Y ya no quedan bien Entonces El tiene miedo De eso Porque El quiere que sea Una buena serie Pero si En estos Cuantos meses Amigos Que empezó Son como 6 meses Son como 6 meses Que estuvo en transmisión La serie O que intentó Estar en transmisión Desde la primera Televisora En 6 meses Amigos Hubo unos Problemonones Que prácticamente Tiran la primera temporada Entonces Imagínense Si eso pasa En 6 meses Si eso pasó En 6 meses Que va a pasar En un año O sea Definitivamente Está complicadísimo Él comenta Que no ha tenido Un proyecto Tan complicado Con tantos problemas Y es algo Que él no quiere tener Es algo Que no quiere hacer El hecho De que haya Segunda temporada O no Pues no lo sabemos Porque como les vuelvo A repetir Va a pasar un año Para saber Las noticias Reales Podrían buscar Otra casa productora O otro director Para hacer La segunda temporada De Love by Chance Sin embargo Pues nos Nos exponemos A los cambios Que puedan A ver Como ya expliqué Pues que Se sienta diferente Una temporada De la otra Que a lo mejor La segunda Sea más Este Pues Más fea Que la primera O no lo sabemos Este Pues simplemente Neo se despide Con unas Disculpas Hacia sus fans Por no seguir Con este proyecto Y ya amigos Eso es todo Lo que Lo que pasó Si ustedes Quieren saber Mi opinión Pues yo no tengo Una opinión Al respecto Yo pues Ya no sé Ni qué pensar Ya miren Yo ni me emociono Yo ni digo Ay que triste Ya ni nada Porque Porque pues Todo puede pasar Como les comento Nos dan alas Nos dan un putazo Nos dan alas Nos dan un putazo O sea Todo puede pasar Y este Y les vuelvo a repetir Que va a ser un año Para Pues para saber Las cosas Sin embargo Hay que disfrutar Pues la primera temporada Que ya terminó Hay muchos que dicen Que si nada más Se queda Si Love A Chance Se queda Con una temporada Hay mucha gente A la que no le gustó Porque Hay algunas copas Que terminan mal Y en la serie Original En los libros No terminan mal O sea Todo es bonito Y feliz Sin embargo Pues ahí está Yo no sé amigos Yo no sé ustedes Que comenten Qué opinión Acerca de esto Pues ya me ponen Ustedes su opinión En los comentarios Porque si también Me van a saber Con un Love A Chance Con una segunda temporada Horripilante Como la de Make It Right Pues entonces Mejor no quiero nada Amigos Así miran Déjenlo 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 así Pasamos al segundo tema Que me pidieron Que hablara Saint Habla sobre los rumores Yo no sabía Que los rumores Los sabía Saint Amigos Saint sabe De todos los rumores Sobre su prostitución Con un señor Y que ese señor Le paga todos sus gastos Le paga todas sus cositas Porque Saint No tiene Realmente Él no tiene El poder económico Como para estarse comprando Pues cosas que tiene Actualmente Y por muchos fans Mucha gente Dice que de dónde lo sacó Y esa es su conclusión Que se prostituye Con una persona De poder Pero pues Él en una entrevista Pues comenta Que le vale Le vale lo que digan Y que si he escuchado Esos rumores Pues él no tiene que andar Demostrando nada Ni andar Confirmando nada Ni nada Porque él sabe lo que es Él sabe que hace Y sabe que no Y pues aunque él le diga A los fans Y aunque él le diga A todo mundo Que no lo hace Pues la gente va a creer Lo que quiere Entonces por eso A él no le importa A mí me gustó mucho La manera en la que tomó Esta noticia Porque Como que los medios De comunicación Andaban muy incisivos Diciéndole Oye tú qué opinas Te prostituyes o no Y pues él Muy feliz Con una cara Muy sonriente Muy maduro Pues claramente Rechazó todo Y pues A los medios De comunicación Le salió el tiro Por la culata Porque ellos querían Evidentemente Amarillismo Pero pues no fue así De ahí Junto a Saint Cuando le preguntaron Eso Estaba Perth Y pues todos sabemos Que el que inició Este rumor O el que lo hizo Más grande Más famoso Fue Big Together El manager de Perth Entonces Como que Perth Así una cara Así como de chíngalo Él no tenía la culpa Pero pues ya sabemos Todos los problemas Que hay detrás Pero pues ahí está Amigos Me encantó La reacción de Saint Acerca del tema Pues él simplemente Le vale Porque pues no es así Él sabe que no es así Y pues no tiene que Andarle entregando cuentas A nadie Y pues está bien Entonces Se resuelve Ese tema De la prostitución De Saint Que no es Totalmente falso Y pues lo de New Amigos Ahí ustedes me comentan En los comentarios Que es lo que opinan Acerca del tema Como les vuelvo a repetir Yo no sé Ya que creer Esto es pan con lo mismo Amigos Ya a lo mejor Mucha gente se 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 cansa De ver estos videos Pero Ahí están Ustedes me los han Ustedes me los han pedido Y pues ahí Se los entrego Yo ya no quería hablar De esto Porque pues que triste Que triste Amigos Estoy llorando internamente Yo creo por eso Me enfermé Porque se me bajaron Las defensas Al Escuchar esta Terrible noticia Pero bueno amigos Así dejamos el tema Vamos a estar definitivamente Al pendiente Acerca de lo que pase En esta serie Pues ya a ver Que pasa Que sucede Solo el futuro El tiempo dirá Si se hace o no Segunda temporada No se me agüiten No se me agüiten Amigos De todas formas Iba a pasar un año Se va Vamos a tener que esperar Un chingo Para Para segunda temporada O no De Love a Chance Hay que Ver el lado positivo Y ver que El mercado BL Está muy activo Amigos Hay muchas series En emisión Y muchas series Están por empezar Entonces Pues hay que ver El lado positivo Amigos Hay que ver ese lado Ya solo El futuro Nos dirá Si se hace O no La carnita asada Pero bueno amigos Nos vemos En el siguiente video Recuerden Suscribirse al canal Recuerden Darle like A la página de Facebook Recuerden Suscribirse Al canal secundario Ahí dense una vuelta Por todos los videos Que tengo Y pues Nos vemos amigos En el siguiente video Bye 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 Gracias por ver el video